Hey que tal gamers y gamers Hoy estamos sacando un nuevo video para el canal Hoy estamos en En el video De regresando a Fortnite Por fin Así que voy a hacer Dos videos mañana Digo mañana no A las 11 por ahí Voy a estar subiendo No directo pero si Unas carreritas De Picasso Así que nada Espero que les guste este video Ahora estamos entrando A la partida de De solitario papá Y por cierto Antes de que digan algo También miren video de Minecraft Y ya decidí El canal va a estar repleto de cosas Así que Pero lo que más voy a subir Es Minecraft y Fortnite Ok Solo les voy diciendo eso Después vamos a obtener la reacción De la nueva temporada gente Y nada Vamos a ver como nos sale Esta partida Espero que nos salga bien Literalmente Ok Vamos a controlar un poquito Me rompe la contro Pero eres un gil de mierda Vamos a Rincón Que es un buen lugar Para caer Y con un buen loot Bueno nada gente Antes que nada Suscribanse a mi canal Denle like Y si quieren una Segunda parte Bueno Porque no segunda parte Pero también tenía También tenía pensado Subir Un video Haciendo Jugando Fortnite Chilling Donde van a aparecer Mis amigos Y también yo solo Así que nada Pero para eso Necesito que este video Llega a 3 likes Y si llegamos a 3 likes A 3 O a 2 likes Depende de las ganas Que tenga de hacer Este nuevo contenido Pero más o menos Si llegamos a 3 Directamente lo hago Si llegamos a 2 Lo pensaré Ok Así que nada Espero que le dejen Un gran like A este video Y bueno Y suscríbanse también Al canal De Rodrigo Cantarelli Digo no Rodrigo Cantarelli no Rodrigo Pro Gamer Y también a JNA YET Argentina Porque Puede Puede suceder Algo cheto Con Una colaboración Bastante buena Con Juan Bueno con JNA Que lo voy a hablar Después con él Que creo que algo Ya dijimos Ya algo hablamos De eso Pero bueno A ver Este cofre No lo encontraba Ok Una de acá Me tengo que curar Ahora que me acuerdo No se acordaba Del tipo Que se tenía Que curar Este Era un Re tonto Ahora vamos Más o menos Tres minutos De videos Ya saben Que en mis videos Pueden hacer Dos videos Con la misma partida Pero bueno Espero que sea Rápida esta partida Y que se pueda Hacer un video solo Acá hay alguien Que me trae Algo Vamos a ver Que más Tradean Amigo Y todo Dos personas A la mierda A ver Que me traes Tu amigo No No estás Acá estás Tu eres Un poco conocido Papa Bueno Dame Mats Reúne Piedra A ver Esta Esta creo que Me da un arma No parece Yes No la voy a contratar Pero Esta que hacía Espero que haga algo Bueno Si me acuerdo De la función Y Es aquí Donde va a cerrar El punto Aquí estoy yo Ok Vamos a ir yendo Por esta Tiro a left out No No sé Ok Bien. me voy a agarrar este cubiño ah ya me lo tomo ok creo que tenemos que ir directo a la zona esta zona cerraba no en entonces aquí por acá así que voy directamente a donde marqué con un auto si lo encuentro acá en campo en campo en en este lugar extraño no creo que acá está pulgoso 10 10 está por acá el tipo gordo ahora matamos a este tipo y terminamos la primera parte porque creo no podemos llegar a las a las dos partes en un video pero pero bueno ya se lo va a ver acá está este es el tipo 20 pardo como dirás como dirás a las buenas o a las malas bien plum pum muerto el tipo gordo mierda mierda al final no agarró un auto muerto 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 puf que tiraco papá cristo puf no No, 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 que no me persiga la desgracia Laxia entendieron esta referencia Y los que no, no importa, lax de vuelta ¿Por qué tan caro solo para saber lo que te sonido? Ok No olviden cortar el video Así que chau gente de Youtube Para entrar en la segunda parte Adiós